Tenemos un invitado de sesión aquí en este plató y es que a mí me encanta hablar con personas de verdad tan desinteresadas por todos los aspectos, personas que dan tanto de su vida, de sus horas, que lo quitan de todo para que luego luzca como una semana santa, como la que lució el año pasado, que se fue los bellos de punta, que todo el mundo hemos disfrutado. Y es que la cofradía son muy importantes y además seguir las tradiciones y que las sigan también los niños, los pequeños, y eso lo consiguen solamente ellos. Estamos hablando de María José Chacón y don Fernando Guerrero, que son unas personas increíbles. Un año más aquí en el plató, que me alegro mucho que vengáis y os regaño por no venir más veces. Así que bienvenido al plató. Gracias. Bueno, la verdad es que hace un año que hablábamos de esa comida que iba a tener lugar, que tuvo lugar en su día y que fue todo un éxito. ¿Cuántas personas irían a la comida de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad? Qué largo, ¿verdad? Pero está bonito, pero es muy bonito. ¿Cuántas personas yo diría? Yo ya por curiosidad, que siempre digo, le tengo que preguntar a Fernando cuántas personas fueron. Y digo, ya hoy se lo voy a preguntar. Pues creo que dimos comida por más de 700 personas. La verdad es que yo quiero recordar que no cabía más gente ya, que había personas fuera queriendo comprar su ticket y que, mira, lo sentimos, pero es que estamos ya, es que había puesto hasta sillas ya en otras mesas, haciendo sitios, todo el mundo así juntándose para hacer algún sitio más, pero es que ya es que era imposible. Fue lamentable tener que cerrar las puertas, pero así se hizo. María José tuvo la experiencia. Se nos fue de las manos. Pensábamos en meter 500 personas, nos decían si 250 estábamos locos y en 700 y pico tuvimos que parar más invitados, más tal, o sea, y dos bandas de música también aparte. Claro, y la banda de música de San Pedro también. Fue todo un éxito, todo un éxito. Yo me acuerdo, Fernando, en la primera entrevista cuando ya anunciaste que ibas a coger la cofradía después de todo lo duro que era, porque estaba muy mal, la cosa estaba muy mal, muy mal, y te he dicho que realmente esta aventura y tal, bueno, pues ya sé ya más de un año cómo pasa el tiempo y qué bien que lo has llevado. Hay que felicitarte también por eso, que es que bien, bueno, colaboración también de todas las personas que tienes a tu lado, que te apoya, que todo, soy una piña y eso es lo bueno, ¿no? Llevar esto bien es muy fácil, porque hay muy buena gente alrededor. Eso sí es verdad. Si usted, por mucho que quiera hacerlo bien, no tiene apoyo ni tiene personas a su lado que le ayuden, pues yo lo he dicho desde el primer momento, uno no es nada, absolutamente nada. Aquí está María José y somos un grupo de 15, 16 personas que nos sentamos todos los jueves y que os invito un día a venir y hacernos un reportaje sobre todas las personas que estamos allí, ¿no? Para que vea el pueblo, o sea que hemos parado, creo que ha sido tres meses, desde agosto, julio, agosto, septiembre, después hemos arrancado otra vez, hemos parado en Navidad, Reyes, y otra vez estamos. O sea que esto no se para todo el año y es muy bonito, o sea que es fácil, es muy fácil de llevar si tiene uno buena... Un buen equipo, ¿no? Con un buen equipo, ¿eh? Un equipo es para mí, con muchas horas y todos tirando del carro. Claro que sí. Pues entramos ya en cuaresma, o sea que ya el miércoles de ceniza ya oficial es la cuaresma, cómo se vive desde la cofradía, cómo se vive el tiempo de cuaresma, la Semana Santa, los trabajos, los preparativos, que claro que ya imagino que entra la cuenta atrás también, ¿no? Entra la cuaresma y para vosotros la cuenta atrás de que tenéis que sacar vuestro paso. Pues la cuaresma se vive pues con la intensidad que lleva esto, ¿no? Porque ya estamos, yo decía ayer por la mañana, con que esto es el pistoletazo de salida, será el pregón y ahora empezamos con tal, o sea, empezamos a correr, ¿no? Y ya pues está todo organizadito, todo y tal, siempre es fleco de última hora, son muchas cosas, son muchos detalles, que no se te olvida una persona, que no se te olvida un colectivo, es complicado, ¿no? Pero bueno, con pasión, con orgullo, con ilusión, un año más, lo que dices, ha pasado un año, no nos hemos enterado, marido de él. Bueno, 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 hemos sufrido, sí, sí se ha sufrido, sí. Son muchas horas, muchas cosas, sí se sufre, hasta que no ves que las cosas salen bien, que la gente acude, que la gente te ayuda, que la gente se presta, sí se sufre. Claro que sí, y también que cuadres las cuentas, importante también, vamos a cuadrar las cuentas, a ver si sale todo el número. Las cuentas, como vamos a ir frenándonos, frenándonos, arrancando de allí, arrascando de aquí, bueno, sí. Las cuentas, gracias a Dios, porque había una deuda importantísima, sigue habiendo una deuda importante, pero, bueno, las pequeñas las solventamos absolutamente todo, gracias al esfuerzo que se hizo por parte de este pueblo, a la colaboración económica, el apoyo que nos han dado. Bueno, este año estamos esperando a salir ahora, a cobrar las cuotas que empezamos ya, estamos haciendo nuevos hermanos, que hay bastantes personas, que, bueno, pues, a pesar de que todo el mundo, como estamos, y hablando siempre de esta crisis y tal, pues hay muchísimas personas que nosotros le bajamos 5 euros a la cuota, con la misma de poder recabar más hermanos. Y se están apuntando muchas personas, ¿no? Desde aquí lanzo un llamamiento de que 20 euros al cabo de un año estamos hablando de prácticamente nada, ¿eh? Esto no lo gastamos en cualquier momento. Entonces, habemos muchas personas aquí en San Pedro que afortunadamente se pueden desprender de esos 20 euros y yo les pediría de esos 20 euros, encaracidamente, les ruego que se hagan hermanos de esta copradía. Porque después a todos nos gusta ver nuestros titulares en la calle, que vayan bien vestidos, que vayan bien llevados, que vayan con bonitas flores, que llevemos una banda de música, y todo eso hoy es dinero. Lo que decía, la deuda tan grande que teníamos, pues se negoció sobre un trono que había 35.000 euros, ¿no, María José? Y hemos tenido que negociarlo, aplazarlo durante 10 años, ¿eh? Y no, no, porque no había otra. Pero veis, se ve la buena voluntad de afrontar. Es imposible de hacerle frente con el dinero que recaudamos. Y aquí, hombre, el ayuntamiento te da 5.000 euros, te dan... Es que no, es imposible. Entonces, el año pasado se pagó todas las deudas pequeñas que había, que había muchas cosas atrasadas. Y ahora, bueno, pues el dinero que entra es para sacar la Semana Santa a lo que hay, para obtener estos pagos. Y por eso tenemos que estar, pues, haciendo estas fiestas. ¿Qué hacemos para qué? Pues para recaudar, no hay otro medio. No es que no hay otra. Y esto tiene que ser el pueblo, ¿eh? Nosotros, por mucho que hagamos, por mucho empeño que pongamos, si nosotros no tenemos el apoyo económico, o sea, ¿qué vamos a sacarlo de nuestra cartera? Nuestra cartera ya nos cuesta, ¿eh? Ya se hagan el tiempo de estar con la familia, de estar en nuestro trabajo, para atender... No, no solo eso, sino gastos telefónicos, de gasol, de donde hay que ir. Y horas que se le echan a esto, muchas horas. Pero bueno, con mucho orgullo que se hace, ¿no? Pero claro, si no tenemos el respaldo de las personas que, gracias a Dios, tenemos de mucha gente y hay que estar muy agradecidos, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Eh? No hemos llamado a ninguna puerta que no se nos haya abierto y que no nos hayan ayudado. Pero necesitamos más, un poco más. Ahora vamos a emprender una campaña de todos los comercios que haya en San Pedro y sus alrededores. Absolutamente todos los comercios, ya sean empresas grandes, empresas pequeñas, ya sea un bar, una peluquería, un abogado o un arquitecto. A todo el mundo se le va a pedir una pequeña colaboración. Que cada uno colabore, si una persona puede colaborar con 10 euros, que colabore con 10. Y si generalmente puede colaborar con 500, pues que colabore. Muchos granitos de arena hace en la montaña, Fernando, que no decís, bueno, con lo que pueda, que cada uno, al que da lo que tiene, no se le puede pedir más. No nos olvidemos que para sacar esto adelante hace falta mucho dinero. La Semana Santa no es un trono, no es un ramito de flores, son muchas flores, como ha dicho Fernando, bandas de música que valen mucho dinero. Es que vale mucho sacar una Semana Santa a la calle. Con muchas personas que intervienen también, es que son muchos, y es bueno, las flores, limpiar todo eso, y bueno, eso que soy una piña y todos ayudáis. Y porque nos ayudan muchísimo también. Pero es que lo más, todo lo que hay ahí, esto es cosa muy costosa, porque los trajes y todo, ¿no? Se quiere coserlo, reponerlo. Están cosiendo. Este año va a haber cambio en el trono, va a haber, ¿sí? Sí, 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 Ana va a haber un... María José, puede decirlo. María José, cuenta, no, porque a mí es que me encanta esto del silencio, la pollinica. El domingo de Ramos. El domingo de la pollinica. La pollinica. Hay una serie de chavales de aquí, del pueblo, jóvenes, que quieren hacer un trono, pues, diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en San Pedro. Sí, no me digas bien, no vamos a ver a Jesucristo ahí triunfando, entrando por Jerusalén. Vamos a ver a Jesucristo entrando en Jerusalén, pero de otra manera. No como estamos aquí acostumbrados de hombres de trono. Lo van a hacer los costaleros, a la forma de Sevilla, ¿no? Porque se entienda así más natural. Como lo hacen en Sevilla. Ay, qué sorpresa, bueno. Entonces, bueno, esperamos. Hay un grupo ahí que tiene mucha ilusión, son 30 chavales, 30 chavales, que tienen mucha ilusión para sacar la pollinica así. Y bueno, Fernando y todos los que estamos ahí, vamos a dar esa posibilidad y esa oportunidad de hacerlo. Esperemos que salga bien. Claro que sí, hay que darle paso también a esta juventud. A la juventud, bueno, soy joven, no quiero decir, soy joven, pero a los más jóvenes, más jóvenes para que sigan. Eso, que no se pierda las tradiciones, ¿verdad? No sé, hace años que se escuchaba decir que se iba a perder ya, que no quería nadie en nada, que no se quería en la iglesia, que cuando empezaron así tantas cosas y que desaparecieron. Y yo creo que no, porque cuando vimos el año pasado la de niños pequeñitos y de penitentes con esa ilusión que lo estaban viviendo, vamos, eran tan pequeños. Y digo, no creo que esto se pierda porque es que se le veía ya a los más pequeños la ilusión que tenían. Bueno, eso de las niñotas, eso es una cosa que hay que agradecerle a María José y un grupo de personas que están de catequesis. Y el éxito de esta iglesia que tiene más de mil niños, ¿no? Sí, hay muchísimos niños. Más de mil niños de catequesis. Y este año hay muchísimos niños. Eso es impensable para el 99,9% de las parroquias. ¿Qué te preguntan los pequeños cuando la Semana Santa y se les habla de la muerte de Cristo, de la resurrección? ¿Cuáles son las preguntas que más inquietan? Porque ellos la verdad es que como están entre la catequesis, las televisiones, hoy los niños preguntan cada vez menos. Pero vamos, tienen ilusión por hacer la comunión y la Semana Santa. Pues una lo viven mejor, otra lo viven peor. Muchos se van a sus pueblos que lo viven de otras maneras. Pero bueno, ahí estamos intentando que todo salga en adelante. Que salga en adelante, pues sí. Y también un tema muy importante y principalmente también que habéis venido a hablar de ello, es como empezamos hablando de la comida del año pasado, que este año también habrá un almuerzo, más vaca, también en domingo. Y bueno, contarme todo lo que estáis preparando, que necesitáis. Hay que hacer un llamamiento. O sea, si necesitáis algo es el momento también de... Pues necesitamos, con nosotros que lo confradía. A la confradía ya no sé. Bueno, la comida se hará el 10 de marzo, igual que el año pasado, y es bueno, pues la forma de convivencia de todo el pueblo con la cofradía. ¿Qué precio va a tener el cubierto? Estamos todavía barajando posibilidades porque estamos viendo... El año pasado, ¿en cuánto salió? Para recordar un poco... El año pasado salió el 15 euros. Salió el 15 euros, pero el año pasado... Porque la comida era abundante y había cosas muy buenas que se os pillaste y los dedos, vamos. Sí, pero no nos olvidemos que el año pasado colaboró muchísima gente, que todos nos lo dieron regalado, que compramos lo mínimo. Entonces, este año no vamos a poder hacerlo así porque no podemos seguir, bueno, pidiéndole tantos favores a la gente y achuchando a la gente que comprendemos que está todo el mundo igual, ¿no? Con la dichosa crisis. Pues sí, es verdad, pero bueno que... Entonces será un poquito más cara. Vamos a intentar por todos los medios que sea... Bueno... Que se pueda cubrir bien los gastos, que quede algo para la cofradía. Y que quede algo para la cofradía. Porque todo el trabajo se hace por una... Estamos barajando tres presupuestos de tres empresas de catering y con María José de los tres. Entonces, esta noche que tendremos reunión y la próxima semana lo tendremos que dejar cerrado, ¿no? Y la verdad es que la ilusión sería de volver otra vez a salir y pedir la colaboración a empresas de aquí. Pero la verdad es que nos da un poco de corte porque no podemos llegar a una persona como este año pasado, por ejemplo. La Asociación de Cocineros, pues, no ha hecho una... Bueno, cocina... Marvilla Cocina, ¿qué se llama este año? Que daje con más, que si no con el arroz. Exactamente. Me acuerdo muy bien, que tienes allí una paella espectacular ahí. Y tenemos el ofrecimiento por parte de este colectivo de nuevo de apoyarnos y de... Después, el año pasado, pues, Pepe Romero, pues, fue increíble lo que hizo del arroz y encima regaló 80 kilos de langostino, ¿eh? Y Pepe, increíble, colaborado. Entonces, nos da corte de llegar otra vez y decirle este año, Pepe, otra vez. Y el hombre también pueda decir, bueno, y... Y no hay otro. Claro, entonces estamos barajando varias posibilidades, ¿no? Y entonces, si el colectivo de cocineros definitivamente da el paso hacia adelante, bueno, pues, sería una oportunidad. Estamos barajando, grandamos sillas y mesas. El año pasado nos prestaron sillas y mesas a varias empresas. No podemos volver a molestarlas, todo eso es un trabajo increíble. El año pasado yo terminé en el hospital con una rodilla sacándome líquidos tres días y tres noches sin descansar un minuto para esto. Y no es yo, sino muchas personas que estuvimos allí. Y entonces, claro, todos tenemos negocios. Todos estamos. Y ese esfuerzo es casi imposible de volver a hacerlo. Si hay que hacerlo, pues, se hará. Así que lo estamos valorando el precio de gasolina adelante en unos días, ¿no? Pero que quiero que la gente entienda que si va a subir un poquito el precio este año, pues, que es por eso, ¿no? Que este año no va a hacer alguien, aunque nosotros... Que no es dinero, vamos, que va a cualquier sitio a comer y te sale, pues, a 50 euros cubierto con la bebida, o sea que... Eso no te puedo decir que no. Pero, vamos, que yo creo que es consciente porque nosotros salimos y vemos que la gente va a disfrutar de la gastronomía, va a comer y que una vez al año no se daño. Y que hay que... Bueno, lo que estamos barajando es una comida, lo que María José hasta ahora ha presentado de las empresas, es una verdadera exquisitez la comida que van a poner, ¿no? La verdad es que si lo hacemos, queremos hacerlo bien, ¿no? También podemos organizar de allí, como poner cuatro chuletas y cuatro pinchitos, pero la verdad es que para darle de comer a 500, 600 personas, eso es imposible de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues, si tenemos una empresa de catering que nos lo deis, quedará muchísimo mejor. Que quede menos dinero para la cofradía, sí, pero lo haremos como una convivencia, como un señor de hermandad y después, pues, quedará un poco de dinero también para otro. Y así, y tendréis ganas de hacer otro evento, como que hicisteis también el año pasado ahí en la plaza de la iglesia, que también ilusió mucho. No, ese se hará, ese se hará. O sea, que así que queden ganas, que queden fuerzas, porque si os agotáis todo en un día, no hay fuerza ya para hacer otro. Tenemos ilusión y tenemos tres eventos que ya eso no lo vamos a dejar mientras estemos aquí. Eso está ya, eso está fijo, ¿no? Pero ahora este lo tenéis ya, bueno, pues, fijaros la cuenta atrás, como hemos dicho, ¿no? Que queda muy poquito, muy poquito. Y estamos ya, y además ahora tenemos dos días de febrero, ¿te acuerdas dos días de memoria? De las meriendas con frades. Tenemos las meriendas con frades. Y eso vamos a hablar de ello también, que no se nos pasa tantas cosas de que hablar, que como vení rico a brevas. A partir del 16 de febrero, el día 13 empieza la cuaresma, que es el miércoles de ceniza, el sábado es el 16, luego creo que es 21, 22, que no me acuerdo muy bien. Todos los sábados, hasta que termine, hasta el viernes, hasta el después del viernes de Dolores, que sería el sábado antes del domingo de Ramos, tenemos meriendas con frades en el hogar del jubilado. Que las meriendas son donadas también, hay señoras que dicen, bueno, yo voy a hacer un bizcocho, lo voy a llevar allí y vamos a disfrutar de unos, no sé, de cosas típicas, como son los pestiños o rosquillas, o cada una también va a ser algo así, ¿no? Eso ya lo tenéis ya programado para que así sea, ¿no? Sí, esperemos que, bueno, la gente, estamos segurísimas que la gente seguro que se va a volcar, porque es que aquí este pueblo, la verdad que es así, se vuelca, se vuelca con la cofradía y... Si usted sabe hacer unos rosquillos, haga una docena y llévalo, lo vendemos y los cinco euros son para la cofradía, así funciona. Y además que aquí en San Pedro hay muchas mujeres apañadas, que lo hemos visto cuando han hecho eso que hicieron en la carpa, que fue de ecológica, y nos va a la señora que más lo tiene aquí en San Pedro, para la repostería, ¿eh? Sí, que vamos, son geniales, así que animarse a que todos, a que todos participen, cada uno lo que pueda. Ya lo demostraron el día de la cruz del año pasado, ¿no? Que nos llevaron comida, bueno, sí, aquel día fue otro día de locura, ¿no? Porque llegamos y, curiosísimo, le dijimos a Paco Zala, oye Paco, tráenos una paella, ¿no? Una paellera. Y a los diez minutos, pues, oye Paco, trae otra. Y se ha terminado siete o cinco paelleras en una hora, porque Paco dijo ya, imposible, ya no puedo hacer más, ¿no? Pero si hubiéramos traído cinco más, cinco más que se hubiera vendido, ¿no? La verdad que fue una locura, el 1 de mayo también fue una locura. Por eso digo que este pueblo, hoy por hoy, con la cofradía se está volcando. Esperemos que sigamos así, porque esto cuesta mucho sacarlo adelante. Claro, y que luego nos disfrutamos todos. Es que además es una cosa para disfrutar de todo. La verdad es que sí. Es que la cofradía es que es para el disfrute de todo y que si vosotros no hacéis ese trabajo, pues nadie podría disfrutar de ello. Y entonces empieza a las alimentaciones, así que nada, a apoyaros y que todo vaya bien. Yo siempre digo que a todos nos gusta ponernos la corbata y ponernos en la cera a ver de pasar nuestros titulares, ¿no? Bien, pero para que vayan bonitos y vayan elegantes, alguien tiene que poner el dinero. Pues todos debemos de participar un poco. En esos días, pues no hay un hotel que no repercuta que esté con más clientes porque han venido a la Semana Santa. Pues no hay un bar que no tenga su terraza llena o sus mesas llenas. Oiga, de ese porcentaje que usted se debe, deje una migajita con la cofradía. Claro, bueno, aparte que es un reclamo, que sacar una bonita procesión es un reclamo, porque la gente va a hablar de ello y el año que viene va a decir, pero sí que fue preciosa, yo voy a verlo otra vez a San Pedro, voy a ver de pasar a la pollinica o voy a ver los pasos porque son preciosos y van a hablar. Y esto para Marbella, para los clientes de los restaurantes, como ha dicho Fernando, es que es un reclamo, es que como otra de las cosas que se hace con un atractivo, una obra de teatro o algo así, es que es una representación preciosa. Que no se nos olvide que hay un grupo de señoras, entre ellas está María Jesús a la cabeza, que María Jesús estuvo de jefa de mi taller durante muchos años, hasta su jubilación, y Carmencita Naranjo, y ellas están encargadas de hacer túnicas y están haciendo unas verdaderas túnicas maravillosas, vamos, haciendo un trabajo increíble, ¿no? Y bueno, eso desde aquí hay que agradecerle a estas mujeres el esfuerzo que están haciendo. Que si queréis otro día las traemos y que presentenlas. Claro que sí, venga, sí, cuando ya la tengas, ya qué tal, y que me diga, por eso, la tela que había empleado y cómo están hechas. Y sería bonito porque así conocemos más cosas de lo que es la cofradía y todo lo que se hace en ella. Pues si queréis ustedes ir por allí, es verdad. Pues también, quedamos en... Nos gustaría que viniera y que la gente viese a nuestras reuniones, a nuestras cofras, en fin. Pues sí, queda pendiente y vamos a ir, de verdad, que ahora me corresponde a mí visitaros y lo voy a hacer, así que de verdad que agradezco mucho que hayáis venido y que os lo dije el año pasado, que es vuestra casa, que está ahí invitadísimos cuando queráis. Que vengáis siempre a dar información a lo que necesitéis, de hacer un llamamiento para algo que necesitéis en concreto, que aquí estamos, ¿vale? Así que no tardéis tanto en la visita. Pues... Esperamos, 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 por lo menos a mitad del pueblo el 10 de marzo. Eso, pues fíjate de que, bueno, te vimos, y menos más, que te vimos allí en la Atención de la Cárdena de San Pedro compartiendo con el pregonero de San Pedro, que es el practicante de aquí de San Pedro de toda la vida, que había compartido además con la alcaldesa, que lo dice, es que no iba a ver a nosotros, que estaba yo haciendo guardia y tú también, y de vernos aquí, tú dando el pregón y yo la alcaldesa, ¿no? La verdad es que el pregonero es inmejorable. Yo le decía a Jesús, digo, a la alcaldesa le decía, no tendrás queja del pregonero de este año, ¿no? Inmejorable, digo, bueno, el año que viene puede haberlo igual, quizás mejor, ya es muy difícil, ¿no? Porque la calidad humana de este señor y su trayectoria aquí en este pueblo, yo la tacho de intachable, o sea, es un hombre de una educación exquisita, ¿no? Y entonces, este tipo de personas, pues ayer le decía yo a Jesús que gracias por el respaldo que nos da, ¿no? Puesto que nosotros podremos querer e intentar de que todo esto funcione, pero si no tenemos el respaldo de estas personas, pues lógicamente, al final no seríamos nada, que es lo que decíamos antes. Y, bueno, yo me gustaría de dar las gracias también al equipo de gobierno, al ayuntamiento, porque la verdad es que el comportamiento que está teniendo estos últimos meses con nosotros, chapó, así que muchísimas gracias, ¿no? Y porque es lo que necesita la cofradía, la cofradía es del pueblo y el pueblo es del ayuntamiento y ellos son nuestros administradores, son nuestros mandatarios, son nuestros representantes y tienen que estar por la cofradía. Yo eso no he entendido cuando en otro momento he visto ciertas dudas, ciertos recelos, ¿no? Y ahora, pues la verdad es que yo me siento satisfecho porque la ayuda que tenemos, para mí, muy bien. Nos faltaría un poco más de apoyo, pero la verdad es que lo que se le está pidiendo ahora mismo se están comportando perfectamente. Siempre cuando se ve que hay personas que trabajan, pues habrá que ayudarlas, una cosa es que le ve que no hace nada y está todo el día pidiendo, pero cuando se ve que es que son los primeros que estáis ahí al pie del cañón y trabajando, pues no se puede negar nada, vamos. Bueno, también la verdad es que sí, pero no sé, en primer momento, el año pasado hubo algunas dudas ahí, pero este año la verdad es que el comportamiento que hemos encontrado, o sea, que yo le decía los dos días, con el que trato así más directo con Manuel Cardeña, y le decía que el cuento ha cambiado muchísimo, de lo cual estamos encantados, ¿no? Y es muy agradecido. Así que, bueno, pues tendremos que dar las gracias a todo el mundo, ¿no? Que nos ha ayudado, sí que nos, espero que nos sigáis ayudando todos y aquí estamos dispuestos a sacar esta cofradía hacia adelante. Nos metimos en ella y adelante. Y ahí está, y un año y pico ya. Bueno, pues muchas gracias por venir, por vuestro tiempo, por dedicarlo a la cofradía y a tantas personas que os siguen y que, bueno, pues realmente soy un ejemplo a seguir. Muchas gracias María José Chacón, muchas gracias don Fernando Guerrero. Gracias por venir. Gracias a usted.